Bueno, ¿cómo están todos compañeros? Estamos aquí de noche, por supuesto, a la hora en que se visita este pesebre abierto al público. Estamos con Pedro Caló, una persona que ya de tradición venía haciendo su pesebre hace bastante tiempo. En el 94 comenzó a hacerlo solo y en el 2008 dijo, quiero hacer el pesebre para que venga la gente. Y lo hizo desde el 2008 hasta el 2018. Y nuevamente retomó hace poco, y creo que fue en agosto, que comenzó a hacer este maravilloso pesebre que está al alcance de todos ustedes para que lo puedan ver. Pero antes que nada, vamos a hablar con nuestro querido Pedro Caló, el artífice de esta obra maestra, sinceramente. ¿Cómo andamos, don Pedro? Gracias, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo especial a toda la audiencia. Y quiero decirles, sí, que lo que dijiste es verdad. Y fue así. Comencé en el 94 a ser solamente a nivel familiar, ¿verdad? Sí, una pregunta. Vemos tantas figuras en el pesebre que seguramente cada una tiene un simbolismo y la gente va a querer conocer, va a querer saber. Claro. Aquí tienen ustedes el pastor que representa la parábola del buen pastor. Aquí está este labrador que representa la parábola del sembrador, ¿verdad? Cada pieza trato de darle un significado, ¿verdad? Aquí esta es la anunciación del ángel a los pastores que anunciaban el nacimiento del Mesías. Y en fin, tenemos el Belén. Esto es el Belén que es en la Judea, ¿verdad? Una de las regiones de la antigua Palestina. La primera era la Galilea, acá están viendo ustedes el Mar de Galilea, la ciudad de Magdala, donde era oriunda la Magdalena. Después tenemos, bueno, tenemos allá la parte de Egipto. Está bien, bien craneado. Exactamente, todo está bien pensado. Acá hay mucha paciencia, mucha imaginación. Mucha pasión. Por sobre todas las cosas, porque sin amor no se puede hacer una cosa así. Quiero que vengan a visitarlo con sus familias, con sus hijos, sus nietos. Y está abierto esto al público hasta las, hasta la medianoche. ¿A partir de las? De las 20 horas. La dirección es Montevideo. Montevideo al 750 entre Edio y Humaita. Súper fácil, todo el mundo. ¿Quién no conoce Montevideo? La nación es una centro, así es que... Quiero que nos deje, don Pedro, porque la verdad que nos encanta lo que hiciste y muchas gracias por permitirnos venir acá y para que la gente también venga acá, porque la verdad que es una maravilla. Unas palabras, un mensaje navideño para las personas que están en sus hogares, la tradición del presente. Bueno, lo que quiero recalcar es que así como en la Jerusalén está hoy en conflicto con los hermanos palestinos, que eso termine. Tal es así que esas palomas volando que ven atrás representan a las almas de los fallecidos en esta guerra. Y que nosotros debemos procurar y trabajar sobre nuestra conciencia de formarnos y constituirnos en tierra fértil para el mensaje del Cristo, ¿verdad? Debemos, porque la paz solamente viene con el trabajo, con la evolución moral del ser humano. La verdad que hermosas palabras, don Pedro, y la verdad que, bueno, nuevamente agradecidos todos. Así que, bueno, compañeros, espero que hayan disfrutado esto. Ya es de noche, vinimos a la hora que corresponde, por supuesto, para ver el pesebre. E invitamos nuevamente a vos, señora, señor, que vengas aquí y que veas este pesebre. Vení con tu familia, a los chicos les va a encantar. Así que, bueno, vamos con ustedes, compañeros.